Esta es una historia que sé, casi de memoria, ya ves Cuentos de la abuela si tomas la sopa Lo que ella quería era ser su dulce princesa Y creer que él la raptaba y la hacía su reina Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de brillantes Baila, baila princesita, la de los pies escasos Despeina ya tu alma que llega a amar Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y canta ya el deseo de un amor, de un amor soñado Él vendrá repleto de luz, de mil aventuras Con un gran tesoro y encontrará lunas Él es el valiente, lo sé, que cruzará tiempo El puente que une su tierra y mi cielo Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de brillantes Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y canta ya el deseo de un amor soñado Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y canta ya el deseo de un amor, de un amor soñado Y este fue tu aterrino Cada vez que sale el sol Despiertas tú Despierto yo Y la luz Sale a buscar Las cosas que escogió la oscuridad Ahora ves ¿A dónde estás? Ahora sabes ¿A dónde vas? Buscarás Elegirás El buen camino por dónde caminas Y cada vez Y cada vez que nace un niño Sale el sol Después de todas las tormentas Sale el sol Debes vencer Debes vencer la soledad Y no temer la adversidad Tras la noche más profunda Sale el sol Sale el sol Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Que salga el sol Amiga mía Recuérdalo Somos tres Los dos 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 Somos el mundo Que otro día Despertó Y cada vez Que nace un niño Sale el sol Después de todas Después de todas las tormentas Sale el sol Debes vencer la soledad Y no temer la adversidad Tras la noche más profunda Sale el sol Debes vencer la soledad Y no temer la adversidad Tras la noche más profunda Sale el sol Tras la noche más profunda Sale el sol